¡Hola, hola! El cabellito rojo gratuito sale en unos minutos, así que espero que lo puedas obtener. Recuerda que solo está disponible 9 de junio, o sea, hoy, en unos minutos. Te dejo los horarios aquí abajito en el video, en el comentario fijado, para que no tengas ninguna duda. Recuerda que lo que tienes que hacer es entrar a Link según el horario de tu país y reclamarla en ese tiempo. Este video es real, no es falso, así que, pues nada, espero que lo puedas obtener. Está muy lindo el cabellito. No olvides dejarme tus comentarios y sugerencias y, por supuesto, regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!